Esto es Poder Esto es Nyan Cat Hola que tal yo soy Petro Nilo Soy el nuevo reportero de HMTV Y en esta ocasión les vengo a dejar como se vivió el fenómeno Nyan Cat Aquí en México En un evento llamado Campus Party Señor Y bueno ya no sé qué decir Mejor los dejo con el video Porque soy re guay pa esto Mira Marge En HMTV están pasando un gato que vuela Y tiene muchos colorcitos Y se parece a una dona Mmm dona No Y Y Y Y Y Y Y ¡Adiós! 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 ¡Jete escuchen! ¡Adiós! 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 Y como podrán ver queridos televidentes, youtubers, digo youtubers o como se diga ¡Niancat es un fenómeno mundial! Así que hay que hacerle un altar a este niño, a este gato, o a esta dona, o torta, o pambazo, o guaracho, o lo que sea volador Ahí está, y pues disfruten el video Y le informo para ustedes, Petronilo, para HNTV y para El Mundo Recuerda suscribirte al canal de este guay, porque si no, no me paga Bye ¡Niancat! 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 Gracias por ver el video.